Nuevamente la vida me trajo nuevas esperanzas Cuando escucho tu voz que me dice, muy claro, te quiero Tú eres el amor que vibra en mi ser Tú eres la mujer, motivo de mis sueños Luz de manantial que apaga mi ser Luz primaveral de un claro amanecer Cuando me dejaste en brazos extraños tras mi destino Vagué por las noches sin hallar alivio, sin hallar calor No quiero otra vez, volver a sentir el vacío de ti, el mal de tu ausencia Vamos a vivir un nuevo querer Borrando el ayer, amándonos con fe Vamos a vivir un nuevo querer Borrando el ayer, amándonos con fe Cuando me dejaste en brazos extraños tras mi destino Vagué por las noches sin hallar alivio, sin hallar calor No quiero otra vez, volver a sentir el vacío de ti, el mal de tu ausencia Vamos a vivir un nuevo querer Borrando el ayer, amándonos con fe Vamos a vivir un nuevo querer Borrando el ayer, amándonos con fe Borrando el ayer, amándonos con fe Borrando el ayer, amándonos con fe